Un mensaje a todos los cubanos que viven aquí en los Estados Unidos y a los cubanos que están por el mundo. ¿Por qué a esta altura del campeonato ustedes le siguen diciendo a sus familiares que salgan para la calle, que luchen su derecho, que luchen su libertad? Mira, te voy a responder, porque bueno, todos tenemos una manera de pensar diferente. Y creo que eres muy joven, quizás para comprender muchas cosas y todo lo que han pasado muchos opositores, muchas personas que no han estado de acuerdo con el régimen de los Castro, cuando tú todavía no estabas ni en los huevos de tu papá. Eso creo que no lo vas a entender o quizás lo entiendas un poquito más adelante. ¿Sabes por qué siempre se le dijo que salgan a las calles, que luchen su derecho? Porque como tú tienes familia en Cuba, yo también la tengo. Tengo una madre, tengo un hermano, donde tengo 30 años manteniéndolos. O sea, realmente manteniendo un régimen, porque el dinero que mando a Cuba supuestamente va a ir a dar al régimen. Eso lo sabemos todos y estamos muy claros. Mi cuenta ha sido alrededor de unos 40 mil dólares, 45 mil dólares, desde que llegué a este país hace 30 años. ¿Dónde está el dinero? Porque si tú dijeras, tienen una casa de tres pisos, tienen carros afuera, la casa está cercada, tienen de todo a vivir por haber, aquellos una felicidad. Siguen en la misma miseria, siguen en la misma hambre y siguen en la misma dictadura. Porque si hace tres días yo no le envío a mi mamá 100 dólares, no hay manera de que mi mamá en una silla de ruedas y con la cervical mala pueda tomarse un jugo, pueda comerse un pedazo de pollo. Y así sucedió sucesivamente. Entonces, para poder vivir, tienen que vivir del inmigrante. O sea, mi familia, no estoy poniendo ninguna otra, mi familia ha vivido de mí 30 años. Todos los cubanos que están saliendo y que han salido, todos están presos. Los opositores que lucharon por Cuba y que están luchando por Cuba, están presos. Todos los cubanos que han salido y que salieron, porque eso fue espontáneo, eso no se planeó, eso no hubo ninguna coordinación, todo fue espontáneo. Pero ¿sabes por qué están presos? Porque no hay una unión, no hay una planificación entre cubanos. Porque cuando un pueblo sale a la calle completo, sí se puede con el régimen. Sí se puede. Países enteros lo han hecho. Cuando el cubano deje de pensar en sálvase quien pueda y a mí no me importa el de la esquina, entonces sí va a haber una libertad. Y tú todavía sigues diciendo desde aquí, desde los Estados Unidos, ricamente, con tu carrito, con la comidita que tú quieras, que luchen su derecho y que luchen su libertad. Todos sabemos que la solución no es emigrar. Bueno, el que salió, salió. El que se quedó, se quedó. Los tiempos han cambiado. Tú no naciste o tú no estabas nacido cuando momentos que muchos opositores dieron su vida por la libertad de Cuba. Ahora hay muchos en frontera, hay muchos en diferentes países. Bueno, ya el que salió, como te dije, salió. Pero tú no sabes de la manera de las personas que han salido, cómo han tenido que luchar por su libertad. En contra del régimen, en contra de su salida, en contra de todas las fronteras, de todos los países y de todas las cosas que han tenido que pasar. Vuelvo y te repito, la solución no es irse del país. Porque si yo ahora estuviera en Cuba, pues bueno, resolviera de alguna manera. No sé, a lo mejor estuviera muerto, a lo mejor estuviera preso, como mismo tú dices. Pero estaría luchando por la libertad de Cuba, te lo puedo asegurar. Lo que me resta de vida. Pero te recuerdo algo. El 11 de julio salió la mayoría, estamos hablando, el 1% de todas aquellas personas que no reciben remesas. De todas aquellas personas que no reciben paquetes. De todas aquellas personas que no tienen familiar en los Estados Unidos. De todas aquellas personas que tienen que comer de una libreta de abastecimiento, donde pasan hambre. Esos fueron los que salieron a la calle. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque los que no salieron a la calle, los que nosotros desde aquí acomodamos, esos son los primeros que se sentaron dentro de la casa, que se acostaron a dormir. Que cuando llegaba la policía, por culpa de muchos de los familiares de nosotros, que nosotros acomodamos, como siempre nos inculcaron, sálvase quien pueda, y siempre nos enseñaron a delatarnos entre nosotros mismos. Esos que acomodamos, esos fueron los primeros que chibatearon. Y dijeron, el de la esquina estuvo en la manifestación, el otro estuvo en la manifestación. Y es así. Hay muchos cubanos que quisiéramos hacer muchas cosas desde aquí, desde el país donde estamos. Pero esto no es Cuba. Aquí, y en muchos países, hay que obedecer las reglas. Hay que obedecer las leyes. Como mismo estamos hablando de Uruguay, en el país que estés. Entonces, si no salen del país, o no reclaman sus derechos, entonces, ejemplo, mi familia, tengo que mantenerlos 30 años más hasta que yo me muera. O tengo que sacarlos del país. Esa no es la solución, ¿sabes por qué? Porque la libertad de Cuba está dentro de Cuba. Hace cuatro y cinco meses atrás, yo también decía lo mismo que tú. Y llegué a la conclusión, que es por gusto. Con la dictadura, no hay quien pueda. Biden no hizo nada. Y tú desde aquí, ¿vas a hacer algo? Coño, no jodas. Mira, la libertad de todo cubano es la salida de Cuba. Con la dictadura, sí.